¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y a mí que me la suda ¿Qué? ¿Os ha gustado mi nueva intro? Me la curro nada Ha sido un momentito, 10 segundos en el ordenador Pues nada, solamente por eso Que el nuevo vídeo va a tratar sobre el anterior Ha dado un poquito de calvar Entonces este nuevo pues va a ir parecido ¿No? Sobre los temas de los candaditos Vamos a ir rápido Porque no tengo ganas de darle al pico Y tal, simplemente toma Barça que ha llegado a la final Pero bueno, eso es otra cosa Ya me hacéis perderme, coño Que no ríais, joder, me cago en la puta Eso Ahora vais a ver las nuevas funciones que ha adquirido Mi Playstation 4, ¿no? Antes la tenía en la mesa Para jugar a la consola, ¿no? Y tal, pero la de la televisión porque la enchufo así Ahora, como ya no la uso Prácticamente, pues ha habido Sus nuevas funciones, que vamos a ver ¿Qué podemos hacer con nuestra Playstation 4? Si la tenéis en casa, no sabéis qué hacer con ella Mirad este vídeo porque vais a flipar Las utilidades que tiene La Playstation 4 no es sólo para jugar Sirve para todo ¡Para todo! Hazme caso, para todo Venga, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con nuestra Playstation 4? Venga, Luca, tío Dale, coño Venga, dale ahí Cojones Venga, vamos a jugar ¡Venga, tío, 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 tío! ¡Ay, mis pajaritos! ¡Ay! 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 ¿Qué verdad? A este hola no, ¿eh? El pelo que esté ¿Qué? Mirad ¡Chabaño! ¡Me tenéis el dedo si os atrevéis! ¿Sabéis cuál es el problema de estas jaulas? Que a veces da el sol aquí por la mañana Entonces, ¿la solución cuál es? Pues, ¿cómo no? Sony nos ha dado la solución Es un nuevo parasol de 400€ Me la pones aquí Mira, qué bonita que era Venga, te vuelcan medio de esto Pero no pasa nada, ¿ves? ¿Lo pones? ¡Así! Mirad, mirad, mirad ¿Ves? Ahora cuando pega el sol Ahora va perfecta ¿Veis? Es que Sony piensa en todo, macho Ahora con la nueva consola podemos hacerlo Mira, mira ahí donde están mis pájaros ¿Los veis? No están, vamos Muertos de alegría ¡Ah! ¡Ah! ¿Veis? Ahora Vamos a jugar aquí a la consola, ¿no? La enciendes Que es lo que hacemos ahora todo el mundo Cuando jugamos a la consola, ¿no? ¿Y desde aquí a juego? ¿Puedo jugar al FIFA? ¿Puedo jugar al W? ¿Puedo jugar al Planetside 2? La beta esta que tengo ¿El Warframe? ¿El GTA con el candadito de los huevos? ¿Veis? Ya no puedo jugar un juego ¿Al Six Star? ¿Para cantar un ratito? ¿El Assassin's? ¡Otro candadito! ¿Al Six Star? ¿Al Six Star Frozen? No No he dicho nada No, borrar ¿Al Tomb Raider? ¿Ven con candadito de los huevos? Pero no pasa nada Porque ahora la consola tiene nueva función ¿Te gastas 400€? ¿Eh? ¿Te lo gastas? ¿A qué no sabéis para qué? Pues eso Te lo gastas Para poder ir a YouTube ¡Dios! ¿Vas a YouTube? ¡Sí! Para eso te gastas 400€ Vas a YouTube Y dices Anda, mira Mira que bonito YouTube ¿Eh? ¡Qué triste Tendré que estar Una consola para YouTube Esto es muy triste 400€ Para solamente poder Navegar un rato YouTube 20 minutos Pues qué mierda Bueno Pues yo creo ya Que me quedan poquitas cosas Por probar Entonces Yo no sé Si realmente La Play 4 La hicieron Para cocinar Entonces Vamos a cocinar La Play 4 La ponemos por aquí La ponemos en la sartén Y la cocinamos ¿Qué os parece? Direis ¡Claro! No la has encendido el fuego! Bueno Pero eso tiene solución Chavales Cogemos Y prendemos la consola A ver ¿Lo veo o no? Mirad A ver No diré que mentiras ¿Ves? ¿Ves el fuego? Pues habla Está el fuego puesto ¿Eh? Mirad, mirad A ver ¡Alto un poquito! ¡Alto un poquito! ¿Qué os ha parecido? ¿Está guay o no? Lo he dicho Que tengo muchas utilidades Cogemos Yo me he puesto a probar Digo a ver si esto sirve Esto no Esto sí He sido bastantes cosas He intentado también calzar la mesa Pero no sé qué pasaba Que la consola se hundía un poco hacia adentro Entonces No sirve porque el plástico No es de buena calidad Pero bueno Oye Tiene sus funciones Ya habéis visto lo que podéis hacer con ella ¿Eh? Así que ya sabéis Podéis usarla Si os ocurren más cosas Por favor Decídmelo Porque quiero también Que tenga más Cosas que pueda hacer con ella ¿No? Son solamente algunas que yo he probado Estos días Y van bien ¿Sí o no? Joder Se lo estoy diciendo yo Es que no hacéis caso Cuando yo digo que funciona para más cosas Ay señor Madre mía Es como el dinero Osotros lo gastáis para comprar y tal Yo no Yo lo tengo en el papel del rollo del culo Coño Lo tengo que ver Teniendo un billete de 5 Ya está No pasa nada Que no pasa nada Ale Ya sabéis Vizcar Barça Que ha llegado a la final y tal Contra la Juve Qué pena No me sé contra el Madrid y tal Pero bueno Este vídeo no va a hablar de fútbol ni nada Entonces Solamente es un inciso Joder Qué bien hablo Madre mía No pases para adelante el vídeo Hijo este Que lo conozco Pero si nada Una pequeña cosa Puta renta hija de puta Que hago en todos los políticos Ya está Solamente era ese pequeño inciso Que también me hacía falta Ya está ¿Vale? Pues ala Ya sabéis A tomar una chata Hasta luego ¡Suscríbete al canal!